Magic Esta es la realidad, máxima velocidad Lo mejor que existe sobre la humanidad Te voy a cantar con toda sinceridad Abrochate el cinturón, no es seguridad Aquí lo que domina, máxima adrenalina Revolucionando como si fueran turbinas Donde nunca quieres perderte esta gran rutina Y para que se ve chido, el motor se afina Cámara y acción, y que se enciendan las luces En los mejores pulmones, donde tu auto lo luces Y para competir la velocidad no reduces Ven a demostrar que tan rápido conduces Aquí es lo que hay, los mejores motores Y yo se los presento, señoras y señores Porque aquí solo existen los mejores postores Porque este lugar solo es para conocedores Hay chicas pasión, lo de tu imaginación Y ese Rafa Mirlo, en la conducción Máxima Velocidad Oye, campeones y campeonas ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes A la hora que me estén viendo Es un placer estar aquí con ustedes En su programa Máxima Velocidad Programa, no sería el número 2 del año Pero es un programa especial Que pensé hacerlo para darles las gracias Primero que nada a Dios Por un año más de vida Estamos en el 2022 Fue mi cumpleaños el día primero Me la pasé de lujo con mi familia Como debe de ser Todo tranquilo Cenamos, nos abrazamos Comimos uva Porque fue el 31 Y el día primero Entonces se juntaron El fin de año Y mi cumpleaños Y nos la pasamos de lujo Desee muchas cosas padres Y deseo esto Desearles a todos un feliz año Lleno de salud De trabajo De carreras De adrenalina De velocidad De eventos De amigos Y pues la verdad Quiero a todos De ser lo mejor este año Hoy les voy a presentar Cuatro coches clásicos Que me he encontrado Aquí en Oaxaca Y que los busqué Para dedicárselos Porque pues acaba de pasar El año viejo Y queremos comenzar El año nuevo Y los autos clásicos Nunca pasan de moda La verdad es que Cada vez que veo un coche En la calle clásico Le tomo fotos Me gusta verlo Platico con el dueño Y me gusta presentárselos Porque de verdad Ahorita estos carros Que en los años 70 Serán lo máximo Les voy a presentar Un Camaro Que está de lujo Con rines cromados Y una biografía De lujo en el cofre Les voy a presentar Un Volvo Un Opel Y un American Es un Rambler American Que la verdad Los cuatro me gustaron Para presentárselos En este programa especial Para todos ustedes Y también Les agradezco A todos nuestros patrocinadores Amigos Enemigos Gracias Porque también Por ustedes Muchas veces Buscamos las cosas Que nos critican Y las rehacemos Para que esto Saiga mejor Y pues esperamos Que el año que entra Este año más bien Ya tengamos más material Y ir a más eventos Vamos a comenzar Para que les sigo más Vamos a comenzar Quiero agradecer A todos los pasajeadores A Serviclós A Decision Dress Party Al Chino Racing Allá en México A Rebar El Centro Botanero Don Nino Que siempre nos han apoyado Gracias a mis conductoras Desde Adriana Monse Majo Tiracema Miriam Bueno Todas las que más Han estado trabajando Con nosotros Muchas gracias Vamos a comenzar El programa Hoy estoy aquí En mi casa Descansando Ya fui a almorzar Una rica rabacoa Que próximamente Tienes un pasajeador De barbacoas Y consomes Y ya fui a almorzar Así que Cómodo en mi casa En su casa De ustedes Cuando nos gusten Aquí tengo fotos Recuerdos De conocimientos Y muchas cosas más Que no sé si se alcanzan A ver De este lado Acá tengo coches Bueno Muchas cosas Padrísimas Que un día Les enseñaré En mi casa Para que Todos lo conozcan Soy aficionado Al automovilismo Amo el automovilismo Y bueno Pues vamos a comenzar El programa Deseándoles Que tengan Un excelente año Así que Aprochen Salas y cinturones Soy Rafael Merlo De chenar su motor Porque esto es Máxima velocidad Serviclosh y frenos Te ofrece Reparación general De frenos y clutch Rectificado De discos Y volantes motrices Balatas Tambores Retenes Discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado Del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Serviclosh Y frenos Taller mecánico Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico En general Para todas las marcas De autos Y carnetas Frenos Suspensión Caja de velocidades Reparación de motores Y adaptaciones Para arrancones Y callejeros Visítanos en La calle de Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos Jango Bueno dicen Que viejos Los cerros Amigos Y ahora les voy a presentar Un precioso Rambler American Está de lujo Padrísimo El coche Estuvo en un tiempo Guardado Pero ya lo sacó El cliente Y ya lo ando Paseando por aquí Por Oaxaca Así que Los invito a verlo ¿220? ¿6 y 10? ¿220? Mi madre es de gasolina Ah, está excelente Sí, lo vi ayer Que está aquí Muy bonito Además, está bien pintado Casi no lo usas ¿Qué? Este, no No lo usaba Ahorita lo tengo Ahorita Porque Hay que darle ¿No estás en el club De clásicos? Estoy en un grupo De clásicos Ah, ya ¿De gasolina? Ajá Entonces tenemos aquí Un grupo De clásicos De antequera Pero esto Te doy Dos veintes Ah, dos veintes No lo usas No lo usas ¿No? No lo usas Sí, no lo usas Sí, no lo usas 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 está muy bonito bueno amigos si a ti te gusta la velocidad y la adrenalina este camaro que te voy a presentar está de lujo, corre como demonio tiene una heliografía en el cofre y aparte trae rines 20 eso es nuestro amigo Johnny felicidades y vamos a verlo y sé que no podré vivir sin ti me falta el calor de tu amor tu voz y fe y fe y siempre se llora se cantó para reír de mi mano algún día pueda ser que a ti te puede pasar entonces te arrepentirás y tendrás que decir y tendrás que decir oh peruano ven a ti bueno seguimos aquí con más autos clásicos y ahora les voy a presentar un precioso Opel Coupé dos puertas 65 y está super de lujo así que camarita vamos a darle play bueno aquí tenemos un Opel 65 dos puertas padrísimo mirenlo tapón de gasolina en este lado su defensa con su cubre tope su barra vamos a ver el volante que cable tablero que bonito bueno amigos ahora seguimos con otro precioso auto clásico es un Volvo 164E azul cuatro puertas la verdad está de lujo como podría pasear unos días de estos así que los invito a verlo bueno aquí tenemos un Volvo nada más parrilla un parrilla un parrilla chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.